La información es poder. Haciendo Radio MX presenta Enlace Cholula, un programa de interacción ciudadana con la participación de diversos actores políticos y sociales en la región. Participemos juntos de la construcción ciudadana. Enlace Cholula. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle en esta emisión de Enlace Cholula, un trabajo que realizamos para usted con la información más importante de los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula. Yo soy Omar Espinosa, bienvenidas, bienvenidos, vamos de lleno con la información. Enlace Cholula, un proyecto de participación e interacción ciudadana. Le platico que sin incidentes mayores se efectuaron los plebiscitos en las trece juntas auxiliares de San Pedro Cholula, pues los ciudadanos eligieron de manera libre a sus autoridades auxiliares. Así lo informó el presidente municipal, Luis Alberto Arria Galila, al enfatizar que trabajará en sinergia con quienes fueron electos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de cada comunidad. Dijo que trabajarán de la mano con quien el pueblo decida. Eso es lo que tienen que respetar, usos y costumbres, y respetar también finalmente la decisión del pueblo, que para nosotros dijo, es lo más importante. Lo que nosotros vamos a buscar, agregó, es que las autoridades auxiliares nos apoyen en el trabajo que venimos ya haciendo desde el quince de octubre, comentó el alcalde. Además, por su parte, el secretario de gobernación, Carlos Ponce Quijano, señaló que en caso de que no se presente alguna impugnación o inconformidad, la entrega de constancias de mayoría a las planillas ganadoras será en la sesión inmediata programada por Cabildo, como lo marca la convocatoria. Si usted quiere saber quiénes son los ganadores y ganadoras en cada una de las juntas auxiliares, le invito a seguirnos en triple W punto haciendo radio punto MX. Está escuchando, enlace Cholula. Mientras tanto, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, aseguró que la jornada electoral del pasado domingo veintisiete de enero en su municipio, con las que se renovaron las seis presidencias auxiliares y cuatro inspectorías, fueron exitosas. La edil sanandreseña reconoció el trabajo que realizó la comisión de plebiscitos y el titular de la secretaria de gobernación del municipio, Sergio Mirón Terrón, para que los comicios resultaran democráticos, transparentes y libres. Asimismo, Pérez Popoca refrendó el compromiso que hizo desde campaña, ese, de trabajar de manera coordinada con las autoridades auxiliares del municipio, pues así se ha hecho con los presidentes salientes y así se seguirá haciendo con los presidentes que entrarán en funciones el próximo diez de febrero. La información es poder. En otros temas, la coordinación entre los ediles que componen la zona metropolitana como Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, se ha mantenido sólida a pesar de los constantes cambios políticos que se han venido suscitando en el estado y continuarán trabajando ahora de la mano con el gobierno del estado encabezado por Guillermo Pacheco Pulido. Así lo confirmó el alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arria Galila, en el marco de la mesa de coordinación regional para la construcción de la paz. Dijo que como coordinador de los presidentes de la zona metropolitana, ha mantenido una constante comunicación con Fernando Manzanilla como diputado federal y hoy que llega como titular de la Secretaría de Gobernación en el estado. Confía en que continuarán con esa estrecha relación a favor de los municipios de esta región y veremos qué es lo que sucede porque el dos de junio habrá elecciones en Puebla y habrá de cambiarse por supuesto también el gobierno del estado. Veremos cómo trabaja esta comisión metropolitana en beneficio de los ciudadanos con el nuevo gobierno allá por mediados de este dos mil diecinueve. Enlace Cholula, un proyecto de participación e interacción ciudadana. Y fíjese que se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, donde la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, reiteró su compromiso con los ciudadanos como servidores públicos. La Edil San Andreseña mencionó que se requiere de servidores públicos eficientes y eficaces para trabajar de manera coordinada con la ciudadanía y así poder agilizar los trámites y ahorrar tiempo a la sociedad, a la sociedad que añora un gobierno diferente. También se habló en esta primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria sobre el sector empresarial para las micro y medianas empresas y cómo ayudarles a simplificar toda, toda la tramitología que por años han realizado. Y se habló de medidas que puedan impulsar el crecimiento económico de esta zona en San Andrés Cholula. Está escuchando Enlace Cholula. Finalmente le platico que la cuarta transformación en el tema del bienestar, del cual habla el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pasa por las escuelas. Así lo refirió el Edil de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga, al anunciar la construcción de un domo y de baños para la escuela primaria Juanse Bonilla, en el marco de la celebración del 50 aniversario de esta institución educativa. Para refrendar su compromiso con la educación, sentenció que vamos juntos en los tres años, que yo sea presidente municipal, a hacer un gran esfuerzo junto con los padres de familia, junto con los maestros, junto con el sindicato y junto con la sociedad entera, fueron las palabras del Edil de San Pedro Cholula. Ante directivos, maestros, padres de familia, alumnos y funcionarios de su gobierno, el Edil reiteró su compromiso con la institución, reconociendo que existen muchas carencias. Sin embargo, las obras que emprenderá, dijo, son primordiales para la salud pública y el mejoramiento de la estancia de los estudiantes. Hasta aquí la información más relevante, que le destacamos en este enlace Cholula, y le invito para que siga con nosotros en nuestro sitio web www.haciendoradio.mx, pero también para que esté en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, como Haciendo Radio MX. Yo soy Omar Espinosa, nos escuchamos la próxima. En tanto tenga usted, muy buen día. Enlace Cholula es una producción de Haciendo Radio MX. Este es un programa de entrevistas, comentarios, sociedad e información, conducción, Omar Espinosa.